Nuestro invitado de hoy no necesita presentación, pero digamos que es doctor en filosofía de la educación, académico de la Universidad de Illinois, a lo largo de su carrera ha estudiado y profundizado en la importancia del uso de tecnologías en educación y en la implicancia que esta relación tiene para el aprendizaje. Por eso, en este momento en que las tecnologías han sido un elemento clave para darle continuidad a los ciclos lectivos en los distintos países, nos parece más que pertinente conocer qué piensa acerca de este nuevo escenario en educación Nicolás Burgules. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias. Bueno, quisiéramos comenzar en primer lugar hablando sobre, bueno, el escenario que este aislamiento, este contexto de aislamiento ha dejado para las escuelas. De un momento para el otro, las escuelas debieron mudarse a internet y de la noche a la mañana los docentes, aún los más recelosos, aquellos que no estaban familiarizados con la tecnología, hicieron una inmersión en entornos virtuales, en el uso de herramientas para grabar videos, para hacer videollamadas. Pero el primer impulso fue ir a lo conocido, ¿no? Replicar aquellas prácticas de enseñanza de la modalidad presencial, pero mediadas por tecnología. De manera que hubo muchas videollamadas con clases presenciales, guías con preguntas para responder. Por otro lado, los analistas y los distintos especialistas en educación nos anuncian que va a haber un escenario diferente para la escuela. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ve usted el escenario post-pandemia en educación? ¿Nos encaminamos hacia un cambio real en las prácticas educativas? Gracias por esta oportunidad y gracias por esa pregunta, Silvana. Argentina es una de mis... He estado aquí muchas veces para dar conversaciones. Es uno de mis lugares favoritos para visitar. Y así estoy contento de esta oportunidad de hablar con ustedes y sus escuchadores hoy. En términos de esta primera pregunta, creo que una de las cosas importantes que pensamos sobre es que tenemos un problema de hacer un cambio de transición en una base de emergencia a usar tecnología en algunas formas que no hemos tenido que usarlo antes porque de las condiciones de la pandemia, la COVID-19 pandemia. Pero, como pensamos sobre la emergencia, creo que debemos pensar en la tecnología en la forma de usar la tecnología como un sustituto o un sustituto o un sustituto de emergencia para la enseñanza. Para pensar en la tecnología como una oportunidad de rethinking y redesigning la enseñanza y la aprendizaje. Estoy haciendo online enseñanza y he estado escribiendo sobre la enseñanza y he estado escribiendo sobre la enseñanza y he estado escribiendo sobre la enseñanza más de 20 años, cerca de 25 años ahora. Y siempre he sentido desde el principio que el impacto más importante de nuevas tecnologías no es la tecnología en sí misma. Es esta oportunidad de rethinking nuestras enseñanzas y aprendizaje. Bien. Antes que nada, quiero agradecer la oportunidad de estar aquí y de responder estas preguntas. Argentina es un país en el que estuve muchas veces. Es un país al que quiero mucho y estoy muy contento y agradecido de tener esta oportunidad en el día de hoy. Con respecto a la primera pregunta, la primera cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que nos enfrentamos con un problema a corto plazo debido a esta pandemia y estamos en este momento o esto nos obliga a estar en una situación de transición. Y no tenemos que pensar la tecnología como una sustitución de los docentes ni de la docencia, sino más bien como una oportunidad para repensar y rediseñar nuestras estrategias de enseñanza. Yo estoy en la docencia desde hace más de 25 años y para mí lo más importante de las nuevas tecnologías, el impacto principal es la oportunidad que nos da para repensar nuestras estrategias. Gracias, Isolda. Y también quiero agradecer a Isolda, el traducionista. Realmente respeto y valoro lo que hacen los traducionistas. No podía ser un visitor o un guest ahí sin la ayuda de los traducionistas como ella. También quiero agradecerle a Isolda, la intérprete que está con nosotros hoy. Yo realmente admiro el trabajo que hacen y les agradezco infinitamente porque sin ellos mi trabajo no podría haber hecho las visitas que hice a su país, por ejemplo. Gracias. Gracias. Voy a remarcar dos puntos acerca de la nueva normalidad que tendríamos después de la pandemia y de las formas en las que podemos utilizar estas nuevas tecnologías. Entonces, mi primer punto es que creo que lo que vamos a ver es la emergencia de más y más de los modelos o hybrid modelos. Una de las cosas de lo que nos llamamos flipped classrooms es que nos pensamos en diferentes formas sobre qué son las cosas que pueden ser bestes o live o face y qué son las cosas que pueden ser bestes o usando tecnología o online. El primer punto es que es altamente probable que empecemos a ver una modalidad mixta o híbrida y lo que llamamos aula invertida. ¿Puedes repitar después del cláusano lo que has dicho? Sí, el cláusano es un cláusano donde nos preguntamos qué puede ser lo mejor face to face y live y qué son las cosas que puede ser igualmente o mejor online y ver estos complementarios con los otros en vez de un replante al otro. Ok, gracias. Esta modalidad de aula invertida en este contexto lo que nos traería es poder encontrar qué es lo que se puede hacer mejor en forma presencial y qué es lo que se puede hacer mejor en forma digamos con el uso de las tecnologías y poder hacer un intersecto entre estas dos modalidades no con la intención de que una reemplace a la otra. So one of my general principles in this context is to ask what are the advantages and disadvantages or as we say in English sometimes the different affordances of different kinds of learning environments or learning spaces it's not a matter of which one is better but it is recognizing that the classroom that as we know it is only one kind of learning space it has its own advantages and disadvantages and one of the main benefits of new technologies is they create the possibilities of other kinds of learning spaces that can complement the classroom not replace but complement the classroom space un principio general es preguntarse cuáles son las ventajas y las desventajas o las características o propiedades de estos espacios de aprendizaje y para mí lo que hay es una interconexión entre ambas modalidades y que las nuevas tecnologías se incorporan y complementan y ayudan a crear otros espacios de aprendizaje pero no hay una como dije antes un reemplazo de uno por el otro de uno bueno thank you my second point is to look a little bit more in detail about what some of the characteristics of this redesigned learning environment learning space or learning spaces might look like and I have four points here first one is an increased use of inquiry and problem based teaching approaches de los abordajes de aprendizaje basados en enseñanza aprendizaje y preguntas the second and third points are an increase of attention to student communication in the learning environment and a emphasis on the teacher as the soul or primary authority in the classroom luego va a haber también un aumento de la comunicación de los estudiantes y por parte de los estudiantes en el aula en el entorno de aprendizaje y una no desaparición pero digamos este rol del docente como autoridad magna dentro del aula va a ir desapareciendo se va ir modificando Un alumno mío hace unos años en un aula me dijo yo no pagué para escuchar lo que dicen otros alumnos u otros estudiantes yo pagué para escucharlo a usted creo de todas maneras que tenemos que superar esta forma de pensar el docente por supuesto juega un papel esencial en la enseñanza a través de la tecnología en la enseñanza en línea pero ya no es la fuente de autoridad suprema del aula de que de Y el último punto es que los docentes tienen que dejar de tener esa noción de control, de sentir que controlan todo, sobre todo en el caso de los docentes que ejercen la profesión desde hace muchísimo tiempo. Tienen que habituarse a que los estudiantes van a estar con sus laptops o sus computadoras portátiles sentados. Hay muchos docentes que no se sienten cómodos porque ven, lo único que ven es la cara inversa, digamos, la tapa de la laptop abierta, pero no ven lo que el estudiante tiene en la pantalla. Pero hay que aprender a aprovechar estas nuevas tecnologías y manejar un poco esta idea de perder un poco el control. Entonces, en estos entornos, lo que nosotros queremos es generar la oportunidad para que los estudiantes aprendan, se sientan motivados. Y aumenten su concentración y pongan el foco en aprender. Gracias, estoy listo para la siguiente pregunta. Podemos pasar a la segunda pregunta. Claro, yo pensaba en relación con las dificultades que los docentes fueron manifestando en este momento. Una de las dificultades que mayoritariamente fueron fuertes a la hora de trabajar con tecnologías en este escenario fue que todos sentían inseguridad respecto de sus competencias digitales. Pero acá tendríamos que también encarar una formación que no solamente apunte a la formación en competencias digitales, sino también en nuevas prácticas. ¿Es probable un escenario de innovación o un nuevo escenario en la escuela sin pensar en la formación docente? O sea, ¿un cambio en el nivel superior? Gracias por esta pregunta. Creo que esta es una de las preguntas más difíciles para nosotros como educadores. Creo que es una de las preguntas más difíciles para nosotros como educadores. Este es uno de mis principios. La educación de los docentes, la formación de los docentes, tiene que ser similar a las escuelas que queremos. Creo que es un error de la forma de pensar en la forma de la formación de la educación. Es un error de lo que yo escribo mucho en lo que es lo que yo llamo tacit teaching. A gente siempre se llama la currícula de la currícula. A un buen día de lo que aprendemos, es que aprendemos de la manera en que materiales presentes a nosotros, no solo desde el contenido de ese material, y eso también se relaciona con la educación de la educación. Creo que es un error pensar solo en el contenido sin pensar en la forma en la que se imparten esos contenidos. Yo escribí mucho y escribo sobre lo que se denomina enseñanza tácita, a veces se llama programa oculto. Y esto tiene la idea de que lo que se transmite no es solo lo que está explícito en los contenidos, sino también la manera en la que se transmite. Creo que todos sabemos esto experiencialmente, que enseñamos la manera en la que nos enseñamos nosotros mismos. Y creo que en este contexto, aprendemos lo que es ser un profesor de la manera en la que nuestros educadores nos enseñan. Así que si queremos reformar la educación de la educación de la educación, tenemos que también reformar la educación de la educación. Nosotros sabemos que enseñamos según cómo se nos enseñó a nosotros, y que también aprendimos esa forma de enseñar. Entonces, para poder modificar la escuela y cómo se enseñan las escuelas, hay que modificar primero la manera de enseñarles a los docentes. Yo creo que este es un desafío particular para universitarios, que, mientras los profesores de ellos tenden a ser muy liberal y liberal, universidades de ellos son muy conservadoras y son muy difíciles de cambiar, y universidades de ellos es donde más educación de la educación de la educación. En particular, esta es una situación muy difícil en las universidades, donde en general son muy conservadores en cuanto a la enseñanza y son lentos para adoptar los cambios. Pero son las que forman los docentes, o el nivel superior, digamos, ¿no? Entonces, está en nosotros rediseñar y repensar estas nuevas modalidades para poder enseñar de otra manera. Y, finalmente, I think teacher education has two components that are both important to reform. One is the initial preparation of teachers, obviously, but the other is the ongoing professional development of experienced teachers who are already in the field of experienced teachers who are already in the field. And my view is that this process of professional development has to be continuous and lifelong. It's a graduate degree or some workshops. It's to think about one's job in this career, as in many careers today, as an ongoing process of continuous learning, growth, development of new skills, and especially for teachers, what they learn in their initial preparation is never going to be enough to prepare them across their entire careers as teachers. Creo que en la formación docente hay dos componentes fundamentales. Una es la preparación inicial, o sea, la formación inicial. Y el otro es el perfeccionamiento profesional y el desarrollo profesional, sobre todo de los docentes más experimentados. Digamos, a lo largo que pasan los años, a medida que pasan los años, esta formación y este perfeccionamiento tiene que ser continuo, permanente, considerarse como que hay que hacerlo a lo largo de toda la vida. Y no pasa solamente en esta profesión, sino que pasa en todas las profesiones, ¿no? Que tiene que haber una actualización permanente. Bueno, estoy listo para la siguiente pregunta. Claro. Bueno, y este cambio conceptual en la consideración de cómo es enseñar y cómo es aprender, también será necesario para un actor que cobró una relevancia importantísima en este escenario que fueron las familias. Las familias que tuvieron que acompañar a los más pequeños y también a los adolescentes en esta nueva forma de conectarse con sus docentes. Sin embargo, las familias muchas veces demandan una enseñanza más bien cuantitativa. Cuanta más información, más trabajo, más clases expositivas, consideran que se está haciendo un mejor trabajo para que los chicos aprendan. ¿De qué manera reconvertir esta mirada? ¿Cómo podemos desde las escuelas también invitar a las familias a que se sumen a estas nuevas prácticas? Entonces, esta es también una pregunta muy importante porque, en el final, los profesores no pueden ser exitosos si tenemos una cooperativa cooperativa con los padres y una mensaje consistente entre lo que está comunicado en las escuelas y lo que está comunicado en la casa. Realmente, esta es una pregunta también muy importante porque los maestros necesitan la colaboración de los padres. Tiene que haber una coherencia entre lo que se enseña en la escuela y lo que se enseña en la casa. Y creo que en este contexto, hay algunas dificultades que necesitamos hablar sobre. Una es, como ya mencioné, En este contexto, hay varias complicaciones o varios aspectos de la escuela y lo que se enseña en las escuelas. Y así que, por muchas familias, la mayoría de las familias, los padres a veces tienen una noción muy aburrida de las posibilidades de la educación porque vean la escuela y sus posibilidades en términos de sus propias experiencias. No les estoy maldizando, pero eso es una atitud limitante. En este contexto, hay varias complicaciones o varias dificultades, ¿no? En primer lugar, como dije varias veces, es la tendencia a seguir enseñando como en las escuelas. Y los padres tienen una noción anticuada de la enseñanza porque replican lo que ellos recibieron en su propia escuela. Y, me encanta Argentina. Como dije, he estado allí muchas veces. Y también creo que esto está cambiando. Pero un punto que es often made para mí, cuando estoy aquí, es que, dentro de la cultura argentina, hay una idea de la profesora o la profesora como un autoridad que es respetada y elevada, pero es lo que se vea la profesora como la core de la escuela, donde, como dije, parte de la notion de nuevas tecnologías es de descentralizar a la profesora como el solo foco o la solo fuente de conocimiento y aprendizaje. A mí me encanta la Argentina, amo ese país, estuve muchísimas veces. Y algo que se me dice cuando estoy allá es que culturalmente hay una idea de que, como veníamos diciendo, el docente es la autoridad y es el centro del aula. Pero, con las nuevas tecnologías, tenemos que, y este nuevo abordaje, tenemos que pensar en descentralizar, correr ese eje del docente como fuente de autoridad del aula. Así que, también, creo que esto es changing, pero creo que hay un cambio cultural que tiene que pasar, como un cambio específico en términos de la relación de profesora y familiares, pero creo que la relación de la relación de profesora y familiares es que pensar en la relación de profesora y padres como un paréntesis con shared goals y objetivos para el aprendizaje de la aprendizaje. Todo esto está cambiando y, como dije, tiene que haber un cambio cultural, va a haber un cambio cultural y, sobre todo, en la relación entre los docentes y los padres, que tiene que verse más como una asociación en la que se compartan objetivos. Y, por un minuto, te diré una historia. Así que, de nuevo, he venido a Argentina por un largo tiempo y, por un momento, cuando lo que se llamaba un laptop per child program, ahora es lo que se llamaba uno a uno computador, fue primero being discussedado. Argentina no había hecho la decisión de comprar los laptops para el programa de OLPC. Y, en ese momento, estaba hablando con una de las ministras de educación sobre los pequeños computadores que estaban comprobados para los estudiantes. Y, en ese momento, me acuerdo con esto muy vividamente, que hubo una discusión donde le dijeron, de supuesto que los estudiantes no van a ir a la casa. Los estudiantes no pueden ir a la casa. Y, yo dije, bueno, ¿por qué no quieren que los tomara a la casa? Yo recuerdo, les voy a contar una anécdota de una de las veces que estuve en Argentina, cuando se estaba todavía analizando la instrumentación del programa de una computadora por chico, una computadora por niño. Recuerdo que hablé, en ese momento, con un ministro. El país no había tomado la decisión de comprar las computadoras todavía. Y me decía que, dentro de lo que estaban pensando, los alumnos no iban a llevarse estas computadoras portátiles a su casa. Y yo pregunté, ¿por qué? Y ellos decían, ¿y por qué la familia la va a usar, probablemente, y no la va a usar el chico o el niño para hacer su tarea? Y yo pregunté, ¿y por qué es algo malo que la use la familia? Por lo tanto, creo que hay que desarrollar también un enfoque de educación a los padres, para que estén y se sientan más cómodos con la tecnología, para que puedan abordar más cómodamente esta asociación con los docentes. Especialmente en los hogares con más dificultades, donde la tecnología quizás no llegó tanto, y para que puedan realmente aprovechar esta ventaja. Entonces, una manera de pensar en esto es para retener la idea de lo que es un hogar. Un hogar es no solo el estudiante de un asignamiento de la clase y trabajando en el hogar. Quizás el trabajo es una oportunidad para los estudiantes de trabajar con sus padres y quizás incluso con otros miembros de familia en un proyecto o un asignamiento donde el objetivo no es solo el aprendizaje de ese estudiante, sino el aprendizaje de la familia más generalmente. Especialmente el aprendizaje de la tecnología. Una forma de repensar esto es repensar qué es la tarea, que no es solo hacer en casa algo que me llevo de la escuela para hacer en casa, sino una oportunidad para, por ejemplo, hacer un proyecto o algún tipo de tarea o asignación con la familia, con los padres o con otros miembros de la familia, y que esto sea una oportunidad para que esos miembros de la familia también aprendan, sobre todo en el entorno de la tecnología. La tecnología habilita muchas oportunidades para estos aprendizajes, tanto del niño como de la familia y los miembros de su familia. Por ejemplo, videos, hacer videos. Estoy preparada para la siguiente pregunta. Sí, justamente en relación con esto de poder sumar a las familias y hablar de aquellas zonas que todavía tienen escasos recursos o que no tienen gran conectividad. Esta es una de las situaciones que se puso más de manifiesto con esta situación de aislamiento. Y pensábamos que entrevistando a varios docentes y directivos que lograron acercar de alguna manera a estos chicos que no tenían acceso a la tecnología, acercarlos a alguna práctica más relacionada con lo que es la programación, la robótica, a través de propuestas más innovadoras, pensábamos que de pronto una forma de acercar a estos estudiantes al mundo que les tocará enfrentar, a este mundo del siglo XXI, es justamente no solamente poner al alcance de su mano la tecnología, sino empezar por las prácticas. O sea, las prácticas innovadoras son más importantes en este caso que la tecnología en sí misma. Sí, gracias. Este es un tema muy importante. Escrito sobre y enseño mucho sobre lo que llamamos en inglés la divina digital. La inigualdad del acceso, incluso en un nivel básico, al Internet o al Wi-Fi, es un gran problema de inigualdad. En tu país, incluso en mi país, globalmente, es un gran problema. Tenemos que pensar en el acceso al Wi-Fi como una utilidad básica que es tan importante a la vida diaria como la electricidad, o el agua, o otras utilidades básicas. Sí, yo enseño mucho y escribo mucho sobre lo que podremos llamar la brecha digital, ¿no? La inequidad es un enorme problema en todo el mundo, y en mi país, y en Argentina también. Y desde este punto de vista, el acceso al Wi-Fi debería considerarse un acceso a un servicio público como si fuera el acceso a la electricidad o al agua. Pero, la noción de acceso es más complicada de lo que en general creemos. Yo vi una charla también sobre lo que es la noción de acceso, y lo voy a explicar acá en tres puntos. Entonces, el primer punto es que technical access es no lo mismo que pragmático o actual access. Es importante, es lo que nos llamamos necesaria, pero no es suficiente para tener acceso a la tecnología. Es decir, que no es suficiente para tener acceso a la tecnología, sino que no es suficiente para tener acceso a la tecnología. Pero, en sí, eso no es realmente full acceso. Es decir, que realmente hay acceso a la tecnología significa otras cosas besides just las técnicas de la tecnología. Es decir, que tener tiempo. Es decir, que tener tiempo. Es decir, que tener tiempo. a supportive environment as we've dealt with the pandemic here in this country and many students are studying at home my son is a short distance away from me right now in a place where he takes his classes online it is quiet he can study there are no distractions or interruptions compare that to a kid who's in a family with six kids who are all running around a small apartment yelling screaming and crying and that same kid is trying to do homework they do not have the same access even if you solve the technical problem actual practical effective acts is more than the technical connection bien en el acceso técnico no es un acceso pleno o pragmáticamente completo es como decimos en filosofía una conde o en lógica una condición necesaria pero no suficiente tener el wifi no es suficiente per se no da un acceso pleno el acceso pleno se logra con tiempo con conocimientos con un entorno que ayude y eso en este caso en el caso actual de la pandemia quedó muy evidente porque los chicos los niños estudian en su hogar tengo sin ir más lejos el ejemplo de mi hijo que en este momento está en otra sala de la casa con una clase virtual y está en un entorno que le permite que le facilita acceder a esta clase hay silencio puede hacer la tarea tranquilo no hay ruidos no hay interrupciones pero si esto lo comparamos con una familia que tenga seis hijos viva en un departamento pequeño y el niño que quiere asistir a la clase tiene a todos los hermanitos correteando por ahí llorando gritando etcétera ese no es un entorno que facilite poder hacer la tarea entonces técnicamente pueden tener el mismo acceso al wifi pero no tienen el mismo acceso real thank you uh second point is that uh which follows from that is that quantity of access isn't the same as quality of access uh and so even given similar devices and even given the same kind of connectivity some learners use the access because of their experience uh because they have better advice or support um they use the access more effectively than a learner with less experience and with less uh advice or support so again the the technical component of providing access is still only part of the story there's still an inequality there el otro punto que se deriva un poco del anterior es que la cantidad de acceso no es lo mismo que la calidad de acceso algunos estudiantes porque conocen más o tienen más experiencia o tienen más apoyo pueden usar la tecnología con más efectividad o más eficacia entonces nuevamente el componente técnico per se no es suficiente and the final point i want to make is to ask questions like access to what and access for what um if people have access but all they're using it for is um to uh to watch sports nothing wrong with sports uh or to watch pornography or to um uh or shop online they're using access but they're not using the access for learning opportunities and as we all know a good deal of what's available and can be accessed on the internet is actually not only not educationally fruitful it's actually educationally counterproductive so once we give access we still have questions to ask about how people are using that access access to what access for what um and if the purpose of giving people computers or connectivity is just to encourage more online shopping y el tercer punto es preguntarse acceso a qué y acceso para qué porque si el acceso se usa para por ejemplo ver deportes y no porque yo tenga nada en contra de los deportes o para ver pornografía o para hacer compras ese acceso ese acceso no me está dando la oportunidad de una oportunidad educativa o no se está utilizando con una como una oportunidad educativa hay algunos accesos que desde el punto de vista educativo son contraproducentes entonces lo que importa es cómo se usa ese acceso dar conectividad o o regalar computadoras o entregar computadoras o entregar computadoras para que la gente compre más no va a traer beneficios educativos entonces hay que repensar a qué se le da acceso y para qué se otorga este acceso bueno gracias one more question sí o sea pensaba en relación a esto último entonces volvemos sobre las prácticas no y esta invitación a hacer hacer con la tecnología um so this is about ubiquitous learning is that right no no perdón eh la última pregunta sí es sobre el pensamiento ubico y el aprendizaje ubico y tiene que ver con esta esta experiencia que tuvimos de poder aprender en distintos espacios en una multiplicidad de espacios físicos y virtuales donde no nos encontrábamos con los otros de manera convencional que es este concepto de aprendizaje ubico que tanto tantas veces nos ha compartido y que tantas veces hemos leído en el concepto de aprendizaje ubico que tanto en el concepto de encuentro presencial tal como lo conocemos gracias 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 Yo escribí y hablé mucho sobre el aprendizaje ubicuo y en Argentina, sobre todo, hay muchísimos videos donde me veo explicando y hablando sobre el aprendizaje ubicuo en Argentina. Y fundamentalmente lo asimilo a una rueda, uso la metáfora de la imagen de una rueda, ¿no? Que tiene rayos pero que también tiene un centro y ese centro para mí es la escuela. El aprendizaje ubicuo tiene esta característica de ser un aprendizaje en cualquier momento, en cualquier lugar, pero aún así la escuela sigue siendo lo que todos los entornos de aprendizaje, del aprendizaje ubicuo, tienen en común. El otro punto de vista en los talks es que la escuela es también el igualizaje. Como hemos hablado, los hogares, sus familias, sus oportunidades no siempre son iguales porque de su familia o su comunidad, o su familia o su comunidad, pero la escuela es el igualizaje sobre todas esas diferencias. Y incluso en un mundo de aprendizaje ubicuo, la escuela todavía tiene un papel central como institución dedicada a proporcionar oportunidades de aprendizaje para los estudiantes que son así desagradables. Esa es otra manera en la que la escuela todavía es central. Y también dije que la escuela funciona como un ecualizador de oportunidades, un igualador de oportunidades. Para las familias, como venimos hablando hace unos instantes, que viven en entornos más desprotegidos o en situaciones más complicadas, la escuela, a pesar de estos distintos entornos que nos da la tecnología sigue teniendo ese rol centralizador y de dar iguales oportunidades de aprendizaje a todo tipo de familia y de comunidad. Gracias. Entonces, hoy quiero hacer dos puntos adicionales sobre el aprendizaje ubicuo, de la manera que pienso. Un punto es, ¿qué pasa al otro lado de esa palabra? ¿Cómo necesitamos reivindicar algunos de estos otros entornos para pensarlos como entornos de aprendizaje o espacios de aprendizaje? ¿Qué significa que se ve a la escuela? No solo es un lugar para uno de los trabajadores, pero es un lugar, como he dicho antes, de continuación y online, de lifelong, de profesionales y profesionales de aprendizaje, no solo para educadores, pero para personas en muchas otras áreas de trabajo. No puedes simplemente empezar un trabajo y luego hacer un trabajo durante los próximos 30 años. En la mayoría de los trabajadores vas a estar continuamente aprendiendo y upgradeando tus habilidades. Entonces, el lugar en el mismo tiempo tiene que también ser aprendido. Bien, se lo oye un poco entrecortado, pero lo que está diciendo es que lo que también agrega como idea sobre el aprendizaje ubicuo es qué pasa en la otra punta de estos rayos que tiene la rueda, ¿no? Y esto nos lleva a repensar en otros espacios de aprendizaje que no son solamente la escuela, sino que, por ejemplo, puede ser el lugar de trabajo. Hoy por hoy pensar, que si entramos a trabajar a un lugar, vamos a estar 30 años haciendo el trabajo de la misma manera, sin ningún tipo de modificación, no es realista. Entonces, esto nos lleva o nos permite crear espacios de aprendizaje en otros entornos, como el laboral, que no son la escuela necesariamente. Y también es importante repensar qué significa el hogar como un entorno de aprendizaje y la tarea no solamente, como dije antes, como algo que el niño lleva a su casa para ser solo, sino como una oportunidad de aprendizaje para toda la familia y para hacer juntos y generar una oportunidad de aprendizaje para todos. También otro punto importante tiene que ver con el cambio del estudiante. Yo en artículos que escribí hablé sobre aprender a aprender y dije que ser es aprender. Aprender es parte de la vida, es una actitud ante la vida. Entonces es importante repensar qué significa realmente aprender e incorporarlo como una actitud de vida que continúa a lo largo de toda nuestra existencia. Gracias. Y así, finalmente, si queremos realmente desarrollar la vida de aprendizaje, necesitamos preguntarles sobre lo que realmente significa aprender, especialmente cómo aprender, cómo aprender online, cómo aprender, cómo aprender usando nuevas tecnologías. Clearly, part of becoming a lifelong learner today means interacting with the range of learning environments and opportunities that technology provides, not only through schools or through universities, but through many other forms in which learning is possible, but through many other forms in which learning is possible. Y por último, si queremos crear estudiantes de toda la vida, digamos, es muy importante realmente repensar este aprender a aprender hoy en línea con las nuevas tecnologías. ¿Qué significa todo eso? Aprovechar todas las oportunidades que nos brindan las nuevas tecnologías, no solo en los entornos y en los claustros universitarios, porque ahora el aprendizaje es accesible de otra manera. Y este tiene que ser un objetivo fundamental de las escuelas, crear estudiantes independientes para que los estudiantes aprendan a aprender a lo largo de toda su vida y tengan en claro que el aprendizaje no termina cuando se reciben o cuando se gradúan, sino que continúa. Muchas gracias. ¿Hay más preguntas? Muchas gracias. Ya para terminar, me quedo pensando esto que decía recién, ¿no? Ser, estar vivo es un aprendizaje y esta experiencia seguramente tiene que dejarnos diferentes frente a todas las cosas que encaremos en la vida y por supuesto la enseñar y aprender van a ser una. De manera que, pidiéndole una opinión así a corto plazo, el escenario educativo va a ser bien distinto, nuestras prácticas están realmente a punto de cambiar. ¿Está bien? Okay. I don't, I have the same question. I think that this is a challenge to us. I sometimes say that there's a race. And the race is that the ways in which young people learn and communicate is changing. It's changing in ways that we don't control. And so the race is, for us as educators, can we catch up to where the students are? And but in order to do that, as I've said a couple of times today, we need to change. We need to give up certain habits that we're very comfortable with and that are very familiar to us. We have to maybe change some of the ways we think about what it means to be a teacher or how to teach. And so I have the same question. I don't have an answer, which is can we change rapidly enough? Will we change rapidly enough to catch up to where our students are and what they need? Well, in reality, I'm asking myself the same thing and I have the same question and I don't have the answer yet. It's really difficult. I say that at this moment, what we're delivering is a career. It's constantly changing the way of learning from young people. And we can't control it. We don't have control over that. So, then, the question is, can we reach them? We are the ones who have to change and we have to change old habits about what it means to be a teacher, how to teach, old practices. And, also, the question is, can we change, can we change, can we change with enough speed to be able to reach them? And, but there's not much good news about the pandemic, but if there is good news for education, it is, number one, that we've been forced to change or break some of our patterns of doing things. And that creates the possibility of doing things differently when we get back to the new normal. I think we've also become aware, as you pointed out, of the potential inequalities of technology and the inequalities of access. If we don't think seriously about the differences in home life and in environments, that if we're going to be ubiquitous learners, we need to think about how we provide access. And, as I said before, what access means. is the advance, pardon, the toma of conscience, as we said earlier, of these inequities that exist in the society and of the inequity of access, specifically, as we talked about hace unos instants. Tenemos que preguntarnos si vamos a ser, o si van a ser estudiantes ubicuos, ¿cómo podemos facilitarles ese acceso a la tecnología? Y ya hablé y describí en detalle a qué me refiero con acceso. Finally, having, again, done a lot of online teaching and taught many classes to teachers over the years. I prefer to see this as a positive, that it is an opportunity to change, to experiment, to evolve and develop ourselves. I'm a very different teacher now, and I think in many ways a better teacher now than I was 20 years ago, partly because of the ways in which technology has changed the way I think about teaching. I see this as a challenge, but I also see it as an opportunity, and I think our goal as teacher educators is to help teachers see this not as an added burden, but as a chance to experiment, to innovate, and to recharge their enthusiasm about what it means to be a teacher. So there's a challenge there, but there's also a positive opportunity. Yo enseñé en línea muchísimo a alumnos y a docentes también, y creo que se puede ver esto desde un punto de vista positivo como una oportunidad de cambio y una oportunidad de evolución. Yo mismo no soy el mismo docente que hace 20 años, sino que soy mejor, soy distinto. Y esto en parte gracias a la tecnología. Entonces, me parece que la situación actual tenemos que verla como un desafío y también como una oportunidad, no como una carga necesariamente sobre nuestros hombros, sino como la posibilidad de experimentar y de renovar nuestro entusiasmo en la docencia a partir de estos nuevos abordajes. Bueno, Nicolás, la verdad fue un gusto enorme. Queremos agradecer muchísimo a la generosidad de compartir este tiempo con nosotros y estas ideas que seguramente nos quedaremos todos pensando y esperamos recibirlo muy pronto de nuevo por Buenos Aires. Bueno, gracias. Gracias por esta oportunidad y espero estar en el momento de verlos frente a frente, pronto. Muchísimas gracias por esta oportunidad y espero muy pronto poder vernos cara a cara. Bueno, y muchas gracias Isolda. Gracias, gracias a todos por sumarse. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.